El día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando sobre un tema, por ahí está la diapositiva que habla sobre el poder en la unidad, y sobre lo importante que es en la vida diaria, tanto en nuestro trabajo, tanto en nuestra iglesia, tanto en nuestra casa, es siempre mantenernos unidos, siempre mantenernos juntos, siempre poder estar, siempre poder contar con alguien en esos momentos difíciles, porque créanme que difícil es, que difícil es pasar por un momento difícil solo, ¿verdad? Cuando no hay nadie ahí que esté contigo, cuando no hay nadie que te cuide, imagínate estar enfermo en una casa tú solo, sin que nadie te atienda, sin que nadie te pregunte, oye, ¿cómo estás? Sin que nadie te vaya a ver, o una situación quizás difícil, económica, quizás donde estemos solos, donde no tengamos un amigo, un familiar, una persona que esté ahí para echarnos la mano, la unidad, hermanos, es algo necesario, es algo que usted y yo necesitamos buscar día a día, es hacerlo de amistades, de amigos, de la familia, sin duda, pues una de las, o más bien una de las personas que siempre van a estar con nosotros, pues va a ser la familia, aunque puede haber algunos ciertos casos, ¿verdad? De familias que no se apoyan, o familias que no, pues no sé, no sé, este, no sé si decir si no se quieran, porque hay casos, ¿verdad? Hay casos donde quizás pueden ver al hermano enfermo y los hermanos y las hermanas ni quieren ir a verlo, ¿verdad? O no van, o no sé, pero por lo regular, hermano, pues la familia es una de las personas que siempre van a estar ahí con nosotros, quizás a la distancia, quizás cerca, pero siempre van a estar preocupados con nosotros, siempre van a estar ahí para apoyarnos, siempre van a estar ahí para echarnos la mano, como les comentaba ahorita, hay un poder que vemos en la cuestión de la unidad, si alcanzaron a entender este video, vamos a verlo nuevamente, estamos hablando sobre la unidad y sobre el poder que hay en la unidad, aquí, ahora se los voy a ir tratando de explicar, aquí hay algo que naturalmente pasa, las ballenas se comen a los pingüinos, y el pingüino siempre se resguarda en un, en un, de ese hielo, ¿cómo se llama? Un bloque de hielo, pero al estar solo el pingüino, pues se lo come, pero al estar unidos, hay una reflexión que entre, entre la unidad, cuando están unidos se pueden, se pueden defender, se pueden ayudar, entonces hermanos, de hecho hay una, hay una, hay varias frases, no nada más una, yo me agarraba a buscar y entre, de las más famosas, que incluso este, muchos presidentes las decían, hay una que dice, el pueblo unido, ¿qué dice? Y la otra, la unión hace, la unión hermanos, la unidad, el pueblo unido va a ser más fuerte siempre, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mire, váyase a la siguiente, vamos a la siguiente diapositiva y quiero que lo lea conmigo, ¿cómo dice? Uno solo puede ser resistido, pero los otros presentan resistencia. Síguese, sigue leyendo todo esto. El cordón de hielo no se rompe más resistencia. Pero ¿qué pasa, según la escritura, cuando dice que unimos dos o tres dobleces al cordón, entonces se hacen más fuertes? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué estiren? Fácil. Porque hay poder, ¿dónde? En la unidad. No es lo mismo agarrar uno, a que si yo a este lo doblo así, o lo doblo así, o le junto otro, o le junto tres. ¿Ves? Por eso dice la escritura, hermanos, uno solo, ¿qué dice? Puede ser vencido, pero dos, ya presentan resistencia. Pero el cordón de tres hilos, sí se rompe, pero no se rompe tan fácil. No se rompe tan fácil. El poder que hay en la unidad, hermanos. Así seamos un grupo pequeño, pero estemos unidos, podemos hacer grandes cosas. Hay hasta una película, hermanos, que se llama 300, no sé si alguna vez la vieron. Habla de un pueblo que eran 300 nada más, pero estaban unidos, tenían una misma visión, y derrotaban a más de 300. Derrotaron, se hicieron conocidos y fueron guerra tras guerra, tras guerra, y no podían ser vencidos. Porque la unidad, hermano, es necesaria. En la unidad hay fuerza. Y hoy quiero que veamos una historia, hermanos, sobre un pueblo que se unió para construir algo. Miren, vamos a la siguiente diapositiva y vamos a estar leyendo. Tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. En aquellos tiempos, hermanos, no existía que el inglés, que el coreano, que infinidad de idiomas. Había una sola lengua. Imagínense, a donde usted fuera se entendía. No necesitábamos estudiar otro idioma. Pero eso fue hasta que pasó eso. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra, aquí está hablando de un pueblo. Y se establecieron allí. Siguiente. El pueblo, ¿qué se dijo? Lea a ustedes tres. Entonces el pueblo dijeron, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a hacer ladrillos. Lo vamos a coser con el fuego. Y eso nos va a servir como una piedra. Y el asfalto, como si fuese mezcla. ¿Qué querían hacer? Versículo cuatro. Ahí está lo que querían hacer. Lea a usted. Miren, este pueblo, hermanos, estaba decidido en construir una torre. ¿Hasta dónde? ¿De cuántos niveles querían hacer esta torre? ¿De un piso? ¿De dos pisos? ¿De cuántos? Imagínese. Eso parecería una locura que le dije, hermanos. ¿Cómo vamos a construir una torre? ¿De cuánto? ¿Hasta que lleguemos al cielo? Ahí, hermanos, no hubo nadie que dijera, ay, ¿cómo creer? Estás loco. Es mucho trabajo. Entonces todos dijeron, vamos a hacerlo. Lo vamos a realizar. No había nada que los detuviera, hermanos. Ellos estaban dispuestos a hacer una ciudad y a edificar una torre y que esa torre pudiese llegar hasta el cielo. Tanto fue el trabajo, tanto fue la unidad que hasta Dios le causó curiosidad. Miren, vamos a ver el siguiente pasaje. Entonces descendió Jehová de dónde? Pues del cielo. Pero descendió a la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Lea usted lo que dice Jehová. Miren el 6. ¿Qué dice? Miren, Dios conoce todas las cosas. Dios conoce nuestra mente y conoce nuestro corazón. Y era Dios, hermano, quien estaba viendo en ellos una unidad tan grande al grado del mismo Dios decir a ellos, nada lo va a detener. ¿Con quién estaba platicando Jehová? Bueno, se dice que él platicaba con sus ángeles y le decía a sus ángeles. Oye, mira, 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 mira esos hombres trabajando ahí abajo. Están construyendo una ciudad. Ya empezaron a hacer la torre. Ya llevan, no sé, un mes, dos meses construyendo. Ya llevan cinco, seis pisos de torre. Cuando dice la palabra, bueno, ahorita vamos a ver eso. Dice, le dice Jehová, el pueblo es uno. Todos hablan el mismo lenguaje y han comenzado. Y fíjense que Jehová dice, y nada los va a detener. Así Dios les mande lluvia. Así les manda el sol. Así les mande animales ahí, osos y leones. Nada los va a desistir. Cuando hay unidad, hermano, no hay nada que te pueda desistir. Cuando hay un compromiso, no hay nada que se pueda interponer que no estés dispuesto tú a vencerlo y a seguir adelante con tu propósito. Entonces, ¿qué sucedió? Mire, más o menos esa es una torre que es lo que ellos estaban queriendo hacer. La torre de Babel es muy conocida, tanto en la Biblia o fuera de la Biblia. Pero imagínense la estructura que estaban haciendo. Lo grande que estaban, para aquellos tiempos, no en estos tiempos. En aquellos tiempos eso ya era verla grandísimo. Y ellos estaban dispuestos a seguir construyendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y quizás así morir una generación y los hijos seguir trabajando porque el pueblo estaba unido. Y quizás, hermano, lo bueno que podemos ver de este pueblo es que estaban unidos. Pero estaban construyendo algo en vano, algo que no tenía sentido. No se puede llegar al cielo construyendo una estructura, pero ellos estaban unidos. Y eso es lo que Dios hacía a ver. De que estaban unidos. Entonces, ¿qué dice Jehová en el siguiente pasaje? Dice Jehová, ahora pues descendamos y confundamos su lengua. Fíjense lo que dice Jehová, descendamos, vamos a confundir su lengua para que ninguno entienda el hablar de sus compañeros. Y entonces así Jehová, dice, los esparció sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Miren, ¿cómo podía Jehová detener a un pueblo que estaba unido? ¿Cómo podía Jehová decirles, deténganse cuando ellos estaban decididos a acabar la obra? Dijo Jehová, vamos a confundir su lengua, que no se entiendan. En ese momento, hermanos, Jehová puso los idiomas, las lenguas. De la noche a la mañana, cuando estaban trabajando, imagínense, oye, y ya estaba hablando en otro idioma. Y el otro, oye, y no se entendían. Oye, ¿por qué me hablas así y el otro? ¿Por qué me hablas así? Y se empezaron a confundir. Cada uno empezó a hablar un idioma distinto. Ya no podían decir, hey, pásame la mezcla, hey, haz más ladrillo, hey, vamos a construir. Ya no se entendían. Se empezaron a separar. Quizás, quizás, más adelante, se encontraron con otro que hablaba su propia lengua y se juntaron. Y quizás dijeron, oye, ¿qué habrá pasado? Algo nos pasó, porque mira, todos están hablando otra cosa. ¿Quién sabe qué hablan? Y entonces se empezó a separar todo. Empezó entonces ya el mundo a tener diferentes lenguas, como hoy en día lo es. Dicen por ahí los estudiosos que Dios hasta cambió todo. O sea, cambió nacionalidad, cambió rasgos, cambió todo de tal manera que hizo los chinos, los cubanos, los mexicanos, españoles, los portugueses. Los cambió tanto así para que no hubiese ni una relación entre ellos. Pero bueno, la palabra de aquí nos habla que fue la lengua. Y eso es algo importante. Bueno, por eso quiero que veamos estos tres puntos que encontramos ahí en la escritura. Son tres cosas que Jehová menciona. Número uno, cuando Jehová los ve, dice, el pueblo es uno. Y no le estaba diciéndose de una manera literal porque no se fusionaron. De decir, éramos 500, nos fusionamos y nos hicimos uno. Sino que todos habían acordado trabajar de la misma manera. Y esa es una de las primeras características, hermano, que usted y yo debemos entender. Tanto sea, como le digo, en su casa, en su trabajo o en la iglesia. Usted tiene que sentarse con su gente y decir, ¿sabes qué? Tenemos que ser uno. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar sobre la misma visión, sobre el mismo objetivo. Porque somos uno. Entonces, usted y yo, hermano, necesitamos aprender eso. La Biblia nos habla sobre la unidad. Un salmo dice, mira cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía, hermano, es lo que a nosotros nos mantiene estar en paz cuando estamos unidos. Porque, mire, hay veces que hay unidad, pero no hay armonía. Vivimos en la misma casa, pero no hay armonía. Vivimos en, estamos en la misma iglesia, pero no hay armonía. Estamos en el mismo trabajo, pero no hay armonía. La armonía, hermano, es algo necesario también. Es aquello que nos permite seguir estando unidos. Estar tranquilos. Estar sin pelear. Estar sin estar alegando uno tras otro. Y peleando en el objetivo y todo eso, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros entendamos el primer punto que Jehová hablaba. Jehová le decía, mire, el pueblo se ha unido. El pueblo es uno. El pueblo está dispuesto a hacer lo que se han propuesto. El punto número dos, ¿cuál es? Tienen un solo lenguaje. ¿Y a qué se refiere esto, hermano? De que todos hablamos positivamente. No hay ninguno que decía, no, hombre, esa torre no se va a hacer. No, hombre, ya ni la hagas. O gente desanimando a otra gente. No, hombre, no, 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 no trabajes en eso. No, háganla. Todos estaban en un solo lenguaje. Si todos decían no, era no. Si todos decían sí, era sí. Y así iban avanzando. Porque eso es lo que pasa, hermanos. Cuando no tenemos un solo lenguaje, cuando no tenemos un acuerdo en común, ¿qué es lo que pasa? Aún en nuestra casa, aún en el trabajo, aún en la iglesia, de decir, hermanos, ¿cómo ven si hacemos esto? Y unos dicen sí, otros dicen no. Entonces ahí hay una discusión. Ahí hay que ponerse de acuerdo. Pero el pueblo tenía una sola lengua, tanto literalmente, pero en la cuestión de que estaban dispuestos a hacerlo. No había ninguno que tuviese un pensamiento negativo, que dijera, no, no, no lo vamos a poder lograr. Todos decían, lo vamos a hacer. Y vamos a avanzar. Y mientras yo hago esto, tú haces esto. Y mientras tú haces esto, yo hago esto. Y nada nos va a detener. Que vinieron pruebas, yo me imagino que sí. Imagínense, para construir una torre de ese tamaño, ¿cuántos problemas no pudieron enfrentarse ellos? Para ver el lugar, la altura, los animales quizás que por ahí había cuando había lluvia. O sea, imagínense todos los problemas que hay cuando uno se propone hacer algo. O sea, usted se ha propuesto, hermano, en alguna ocasión realizar algo y se le viene el problema y uno tras otro y tiene que ir superando, superando, superando. Pero como ya lo vimos, hermano, los problemas, cuando estamos unidos, se superan más rápido. ¿Por qué? Porque uno solo, hermano, puede tirar la toalla, pero ahí va a estar otro que le va a tirar y yo se echo la mano. Yo te relevo. Cuando hay unidad, hermano, hay fuerza, hay apoyo, somos más resistentes. Y la tercera característica que Jehová veía en el pueblo era nada, o sea, desistiría. Y eso, hermano, lo dice Jehová porque seguramente ellos ya habían tenido pruebas. Seguramente ellos ya se habían enfrentado con varios obstáculos, pero aún así no había nada que a ellos los pudiera detener. Ellos estaban dispuestos a construir una torre que llegara al cielo. Dígame usted, ¿eso es posible hacerlo? ¿Es posible construir una torre que llegue hasta el cielo? El pueblo estaba decidido a hacerlo. Y nada, nada, dice Jehová, los va a hacer desistir. ¿Qué fue lo único, hermanos? Ya vimos la historia. Ya vimos qué pasó. ¿Qué fue lo único que los hizo desistir? ¿Qué Dios cambió qué? ¿Qué? ¿Qué es lo único lenguaje? Por eso la palabra de Dios también nos dice en otro pasaje donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ello. Dice cualquiera que se ponga de acuerdo en la tierra en pedir algo, dice eso lo daré. Y ahí habla Jehová de un acuerdo. A veces el problema es ese, que no nos ponemos de acuerdo. A veces el problema es ese, de que nos juntamos, pero nunca llegamos a un acuerdo. Pero nosotros, hermanos, necesitamos llegar a ese acuerdo, necesitamos llegar a ese punto. Yo quiero que usted se vea no como alguien externo a la Iglesia Renuevo, sino como alguien que pertenece a la Iglesia Renuevo, que soy parte de la Iglesia Renuevo. La Biblia nos habla, hermanos, de que así como el cuerpo es uno, pero está dividido entre los miembros. Este cuerpo, ese cuerpo que usted tiene, ese cuerpo del cual usted se ve en el espejo todos los días, está dividido en muchos órganos, de muchas maneras. Empecemos en nuestras manos. ¿Cuántos dedos son? Diez. En las puras manos. Dígame, ¿cuál de estos dedos es el más insignificante? De sus diez dedos, ¿cuáles son los dedos que menos usa usted? Y porque no lo usa, ¿está dispuesto a que le corten uno de ellos? Si usted dijera, a ver, de estos dedos me tienen que cortar uno, ¿cuál elegiría usted? A lo mejor fui yo este, ¿verdad? Porque a lo mejor estos dos los usamos más para escribir, para agarrar, pero aún así yo no quisiera que me lo corte, por más insignificante que sea. ¿Por qué? Porque eso es parte de mi cuerpo. Entonces, hermano, ¿la iglesia qué es? ¿La iglesia soy yo y mi esposa? No. ¿La iglesia somos? Todos. Todos. Usted también. Yo también. Al final formamos una iglesia, ¿sí? Al final formamos un equipo. Pero somos muchos. Somos muchos. Y necesitamos, hermano, tener esas características. Ser uno. Tenemos solo lenguaje. Y que nada nos haga desistir. Que estemos dispuestos, hermano, a echarnos la mano uno a otro. Y quizás, hermano, en esa obra, quizás había quienes trabajaban más. Había quienes trabajaban menos. Pero todos trabajaban. Todos apoyaban. Y eso es algo que usted debe de entender. Dentro de la iglesia, hermanos, y dentro del proyecto que tenemos, va a haber quienes van a trabajar más. Va a haber quienes van a poder aportar más. Y va a haber quienes van a poder trabajar menos o aportar menos. Pero no importa. Siguen siendo parte del cuerpo. Y por más insignificante que pueda ser ese pequeño trabajo, esa pequeña aportación, es necesaria. Es importante. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Y si al final lo logramos, si al final lo logramos, no voy a decir, hermanos, lo logré. Imagínense, hermano, que terminaron. Y dije, hermano, ¿qué creen? Lo logré. Yo solito lo logré. No. No. Lo logramos. Lo logramos. Y eso incluye a todos los que estamos en la iglesia. Todos los que somos parte de la iglesia. Todos los que somos parte, hermano, de la iglesia renueve. Y aquellos que se van a seguir añadiendo, hermano, aquellos que se van a seguir visitando. Porque créanme que ahí en ese lugar donde vamos a estar, hay muchísima gente que antes había tenido reuniones, familias, vecinos, que van a ser parte de esto. Pero somos ahorita quizás un grupo pequeño. Está bien. Pero si nos unimos, nos vamos a hacer fuertes. Y lo vamos a lograr. Y si viene una prueba, la vamos a superar. Entonces, todo esto, hermano, pónganlo en práctica. ¿Dónde? En su hogar. ¿Dónde más? En su trabajo. En la iglesia. En cualquier área donde usted se mueva. Usted necesita tener un equipo unido.